Hiko Krak nace en una noche en la que el Alcor quiso que los caminos de cinco individuos de diferentes ámbitos de las artes plásticas musicales y de la vida en general confluyeran fortuitamente bajo esta variopinta combinación de personalidades esperamos esculpir los fundamentos de una gran serie de animación de la mano de factoría cultural actualmente nos hallamos inmersos en la elaboración de un corto animado que representará el preludio de nuestra serie factoría cultural apuesta por nosotros y sabes que yo soy factoría cultural región de murcia